Amigos, el día de hoy llegó la colaboración con las Tortugas Ninja y hay un pequeño evento que se pase, termina en 17 días, 24 horas y 12 minutos, caguabonga Jotén, mutágeno y esquemas de... quién sabe qué mierda sea eso Mientras completas misiones e impates justicia Vamos a ver las recompensas Primero es un bailecito, luego tenemos una guitarrita, se ve bastante bien A ver, subir de nivel Ah, mira, eh, dura ninja, eh La cajita de pizza con las armas ahí O sea, se ve bastante bien el evento Subida de nivel Ah, otra postura ninja, eh Ah, y aparte, esa postura tiene el estilo en Lego Qué cabrón La pantalla de carga y nuestro camuflaje mutágeno A ver, cómo se ven las armas Oh, men, se ve como se muera el líquido dentro Se ve bastante chido, eh Me gustó mucho el camu Creo que es lo que más me gustó de la colaboración Mira nada más cómo se mueve ahí el líquido ahí tóxico adentro Bastante bien Ah, mira, todavía más Otra postura Todas se ven bien chidas Y por último, nuestro dirigible tortuga Se ve bueno, eh Como anteriormente habíamos visto Este pase tiene la versión gratis Que es lo que les acabo de mostrar Y la versión de pago La cual viene con cosas interesantes Como la capita Estas garritas Estas garritas se ven poderosas Si tienes las de Wolverine Se ven muy parecidas Vamos a ver subidas de nivel Y algo muy importante Y algo muy importante es este skin De Superdestructor El Superdestructor Que también tiene su versión en Lego Fortnite Se ve bastante bien, eh Muy, muy, muy bien El costo de este pase es de mil pavos Si quieres tener toda la recompensa de las tortugas ninja Pero bueno, eso es una cosa de cómo va a funcionar este evento Ahora vámonos directo a una partida Para poderles ayudar con las misiones Y empiecen a subir la fase 1 de este evento Ya que van a estar soltando las misiones de vez en cuando O sea, hoy salieron unas misiones Que es la fase 1 Ya llevamos algunas Y luego viene la fase 2 La cual está disponible en 3 días 2 horas con 23 horas O sea, todavía le falta Pero vamos a hacer la fase 1 Que es la fase que salió el día de hoy Para tener esas recompensas Ahora vámonos directo a una partida Para poderles ayudar con las misiones Y empiecen a subir la fase 1 de este evento Ya que van a estar soltando las misiones de vez en cuando O sea, hoy salieron unas misiones Que es la fase 1 Ya llevamos algunas Y luego viene la fase 2 La cual está disponible en 3 días 2 horas con 23 horas O sea, todavía le falta Pero vamos a hacer la fase 1 Que es la fase que salió el día de hoy Para tener esas recompensas Ahora sí, amigos Ya estamos dentro de una partida Y comencemos Hay una misión La cual nos dice Visita la guarida Y dirígete al este La guarida se va a encontrar En esta parte Que vámonos volando hacia allá Una nueva ubicación Esta es la visita Donde se encuentra el maestro Splinter Se encuentra justo al lado De donde se encuentra Jonesy Pero una vez que llegamos aquí Ya nos cuenta la misión De que ya llegamos a la guarida Avanzamos Y listo Ahí está la distancia recorrida Ya hicimos los 500 metros Después de visitar La guarida Bastante bien, ¿eh? Otra de las misiones Nos va a pedir que visitemos Alcantarillas en diferentes partidas Bueno, tenemos una Y hay que hacer eso 3 veces Así que 3 partidas diferentes Vamos a visitar hacia acá En otra de las misiones Nos va a pedir que Agarremos los drops Así se ven, ¿eh? Un trajecito de la tortuga ninja Y también se ven en el mapa Miren, aquí hay uno Aquí hay otro Y ahora Tomamos uno Ahí está Tenemos la misión Y ya tenemos una de las nuevas Armas míticas Ahora nos tocó El arma de Donatello ¡Poderoso, eh! ¡Oh! ¡Wey! Otra misión de las tortugas ninja Nos va a decir que Tenemos que hacer daño A enemigos Con armas silenciadas ¿Verdad, amiguito? Tenemos que hacer 500 puntos de daño Así que vamos a buscar Las cuantas víctimas Para hacer esta misión realidad Venga, amiguito ¡Listo! ¡Oh! Ya tenemos con eso Nuestra misión de hacer daño A enemigos Con armas con silenciador Otra misión de las tortugas ninja Nos va a pedir Destruir 200 elementos Una manera sencilla De hacer esta misión Es venir a esta parte Conducir por la pradera Destruir cosas Una más ¡Y listo! Con eso tenemos Nuestra misión De destruir 200 elementos ¡Oh! ¡Ay, amiguito! ¿De verdad Estabas intentando hacerlo? ¿De verdad? ¡Oh! ¡Ni con todos los medallones, perro! ¡Ni con todos los medallones! Otra misión de las tortugas ninja Nos va a pedir Que utilicemos El camuflaje PEM Que es este Se lo podemos comprar A Snake Snake se encuentra En esta partecita Del mapa Aquí arriba Y simplemente Con utilizarlo Tenemos nuestra misión Completada Mira, ya tenemos La primera fase De completar 5 misiones Y ya nos llevamos Una pantalla de carga Bastante bien, eh A ver Se supone Que hay una misión La cual nos dice Que tenemos que comprar Armas De las tortugas ninja En estas máquinas Expendedores 300 de euros Hay de Rafael Lo compramos Para ver que tal Y ya tenemos Nuestra misión Completada, eh Bastante bien En este mismo lugar Nos vamos a encontrar Una de las hoverboards Que son estas Y hay uno Que nos dice Que tenemos que hacer Un truco imposible A ver ¿Cuál sería Un truco imposible? ¿Ese es un truco imposible? ¡Ah, sí! ¡Ese es un truco imposible En la hoverboard! Con eso Tenemos nuestra misión Completada ¡Eh, todavía funciona! ¡Todavía funciona! Si te encuentras Una de esas pescaditas Y bailas Baila contigo ¡Qué mamada, güey! Pequeño hack Ese lugar Se encuentra aquí Y como tercera partida Venimos a la alcantarilla Entramos Y con eso Tenemos nuestra misión Completada Bastante bien, eh Con eso ya tendremos Todas las misiones De la fase 1 Después de haber terminado Las misiones Estas son algunas De las recompensas Que vamos a poder obtener ¡Ah, claro! Que nos vas a equipar La guitarrita Y la pantalla de carga Aquí tenemos 1300 de mutágeno Y vamos a ver Que el evento El día de hoy Lo podemos llevar Hasta este punto No podemos avanzar más Por el día de hoy Pero creo que es Un buen nivel Para empezar Este nuevo evento Recuerda que si quieres Tener todo el evento Completo Lo vamos a tener En esta cuenta Así que no olvides Seguirla Para que tengas Todas las misiones De las tortugas ninja Y puedas tener Así todos los cosméticos